Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar de inmediato. Tenemos informes de último momento, nada más apremiante que la actividad en el norte de California en las últimas 24 a 36 horas. Particularmente dos incendios silvestres que estamos monitoreando, a los cuales estamos dedicando muchos recursos. El incendio en el condado de Napa y el incendio en el condado de Napa. El incendio creció considerablemente durante la noche, uno de 811 mil acres, una cifra considerable de estructuras fueron dañadas, viñedos, otras estructuras en el área. Las órdenes de evacuación ya conocidas por muchos se están haciendo más ampliamente debido a los fuertes vientos durante la noche, que mantendrán su fuerza y comenzarán a disiparse en la tarde. Y esperamos que se desvanezcan durante la noche para poder aprovechar esas condiciones y avanzar los esfuerzos de contención. Sin embargo, tenemos estos incendios de maleza seca muy activos, provocando mucha consternación en esa región que se ha habido afectada una y otra vez repetidamente en los últimos años. El incendio Zog en el condado de Chasta también es territorio conocido. Literalmente, no solo figurativamente, 77 mil acres han sido, 7 mil acres han sido quemados, perdón. Y en torno a esas áreas, el incendio Zog probablemente llegue al complejo de incendios August. En el momento hablaré de ese, que sigue siendo el complejo de incendios más grande en cuanto al total de acres calcinados en la historia de California. Pero los incendios Glass y Zog siguen siendo primera prioridad para nosotros, mientras que seguimos batallando estos complejos de incendios por todo California. Esta es una transparencia ya conocida para muchos de ustedes. Las cifras del 2019, menos de 5 mil 500 incendios. Hoy día, 2020, más de 8 mil incendios. Actualmente, 3.7 millones de acres calcinados comparados a 157 mil acres el año pasado. Y seguimos vigilantes con más de 18 mil bomberos trabajando activamente en estos complejos. 27 complejos en total que están siendo suprimidos activamente en estos esfuerzos de supresión. Más de 7 mil 100 estructuras han sido destruidas. Reconocemos, por cierto, que habrá más, por eso el símbolo de más, después de 7 mil 100. Y trágicamente, 26 muertes hasta ahora, en esta temporada histórica de incendios silvestres. Agosto es el mes de mayor número de incendios en California. Según la última actualización, tenemos contención de 34 por ciento el de agosto. Incendio de agosto. Total de acres quemados ha aumentado modestamente a 878 mil acres con contención de 45 por ciento. Así que sí están logrando progreso en el incendio de agosto. Afortunadamente, los vientos están comenzando a menguar en las horas de la tarde, entrando a la noche. Esto ayudará a avanzar nuestros esfuerzos. En el complejo norte, plumas y láser tienen contención de 64 por ciento. De la semana pasada, hoy, 78 por ciento. Pueden ver que aumentó el número de acres quemados si se logra progreso en ese incendio del norte. El incendio Creek, un incendio bastante grande, impactado por más de 100 mil árboles muertos en el área. Ha entrado a áreas donde está trabajando Cal Fire y el servicio de bosques de California. Doscientos setenta y ocho mil acres fueron quemados. Hay contención de 27 por ciento la semana pasada. Hoy día, 39 por ciento de contención y pueden ver que el total de acres calcinados está reduciendo el crecimiento de ese incendio. Sigue siendo un incendio terco, obstinado, impactado sobre todo por esa sequía de cinco años. Tenemos muchísimos árboles secos que están funcionando como leña para ese incendio. Sin embargo, sí se logra algo de progreso en ese espacio cerca de Fresno y Madera. Y finalmente, para actualizarlos, no voy a repasar los 27 incendios complejos de incendios, pero sí quiero actualizarlos sobre la contención en el incendio de Bobcat en el condado de Los Ángeles. La semana pasada, contención de 15 por ciento. 105 mil acres quemados hoy día. Contención de 62 por ciento. Excelente labor por Cal Fire con el sistema de ayuda mutua. Reiteramos que ese fue un incendio muy, muy terco, difícil de combatir. Y la contención vemos que aumentó durante el fin de semana considerablemente. Así que vamos a actualizarlos sobre los incendios de maleza seca. Al adentrarnos ahora a la temporada pico de los incendios de maleza seca. En esta temporada del año es cuando vemos los vientos de Santa Ana en el sur de California. Veremos más actividad de esa esta noche, durante la noche y al amanecer mañana. Seguimos monitoreando ese viento, preposicionando muchos recursos para combatir incendios, pronosticando que tendremos esos vientos combinado el seco con el calor y el viento y las llamas. Es lo que ha conducido a esta actividad de incendios naturales históricos en California. Y sigue siendo un enfoque para nosotros. En el norte de California, como decía, los vientos comienzan a menguar. Al pasar el resto del día, las temperaturas están muy altas, condiciones muy secas, y tenemos una leve posibilidad de traer a más aeronaves, 747. Tenemos 117 aeronaves combatiendo estos incendios a lo largo del estado de California. El sistema de ayuda mutuo nos está enviando más recursos, más allá de lo que tenemos, de seis estados distintos proviene esa ayuda. Y reitero que estamos completamente operando a toda máquina, a todo vapor, con este sistema de ayuda mutua que ya muchos de ustedes conocen. Quiero dar gracias a la administración, a FEMA, por conseguir dos FMAGs para el incendio y el incendio nuevo en Napa. El incendio Glass, afortunadamente, recibimos esa ayuda durante la noche, que marcó la diferencia increíblemente. También, en relación a abordar las necesidades de individuos y comercios en condados, comunidades destrozadas por algunos de estos otros incendios activos en el estado, hemos pedido ayuda federal. Respecto al apagar incendios, hacemos todo lo posible para mantener el progreso que llevamos. Ahora, respecto a COVID-19, aquí pueden ver las últimas cifras, casi 3,000 individuos en septiembre del 27. El promedio de siete días es 3,367 actualmente. Estamos viendo un progreso real. En el número de pruebas comienza a subir esa cifra. Y estamos ahora lidiando con estos otros problemas de los incendios, impactando el promedio de pruebas diarias que se hacen. Pero pueden ver que esa cifra comienza a ascender, más de 116,000 durante el fin de semana. De hecho, fueron el sábado 150,000 y más. La buena noticia es que el índice de positividad sí sigue bajando. Estamos a índice de positividad de 2.8% en el periodo de 14 días. Si se fijan a dónde estábamos hace 14 días, a 3.6%, índice de positividad. Ahora estamos a 2.8%. La baja en los siete días está un poco más alto que el de 14 días. Pero, sin embargo, estamos viendo esa continuación de la baja. Y esto continúa el índice de positividad, pero también el índice de hospitalizaciones en el estado. Vemos una disminución de 20% en los últimos 14 días. Ingresos a unidades de cuidados intensivos también disminución de 21%. Y esto lo digo con un punto de consideración y algo de cautela. Esta consideración ha sacado a relucir algo de progreso con estos reportes de los condados en los niveles. Mañana el doctor Galley les traerá un informe de actualización cada martes. Tendremos las últimas noticias sobre los niveles de cada condado. Podemos anticipar que algunos condados se van a trasladar a nuevos niveles, que es una señal muy alentadora. Hemos visto en las últimas semanas que teníamos 38 condados en el morado, 9 en el rojo. Y pueden ver que hoy día, 25 condados en el morado, menos buenas noticias, más en rojo, más en naranja. Anticipamos que más condados se desplazaran mañana al amarillo. Así que reitero, al alejarnos del rojo hacia el naranja y amarillo, habrá más y más oportunidad de modificar nuestras condiciones respecto a actividades comerciales. Pero como decía, hay algunos puntos de consideración. Hay cierta alerta que hay que tener en cuenta. Y quiero concentrarme en eso por un momento. Es cierto que hemos visto una disminución en el número de casos desde el pico a mediados de julio. Estamos viendo señales tempranas de que estas disminuciones están comenzando a menguar. Están comenzando a llegar a una mesa respecto al número de casos. Lo que nos preocupa no es tanto el aplanamiento, sino hemos visto una disminución, pero ese aplanamiento de la curva. En algunos lugares se ve una tendencia hacia el aumento. Los representantes de salubridad dicen, le llaman el R efectivo. Veamos tres áreas del estado donde vemos aumento, no en el número de casos, sino en el R efectivo. Aquí a 3.5 en el condado de Alameda, Contracosta, entre muchos otros condados. Pueden ver esa línea de tendencia que va bajando. En las últimas semanas, el R efectivo está comenzando a ascender hacia arriba otra vez. El 1, cualquier cosa arriba del 1, podemos ver un aumento en el caso. Queremos mantener ese R efectivo abajo de 1. Actualmente, en el área de la bahía, ha estado comenzando a ascender a 0.95. Pueden ver aquí en las partes bajas, en el sur de California, cerca del condado imperial Orange Riverside. Pueden ver la tendencia similar, acercándonos hacia el 1. Están a punto 9.7 actualmente en estos condados del sur de California, también incluyendo San Diego. Todavía por debajo de 1, de R efectivo 1. Pero sin embargo, esta tendencia que preocupa en los últimos 7 a 10 días, porque va en aumento esa línea. Y esto es a lo que nos referimos como el área central, más al norte de California. Es un poco cuantificar los condados, así incluirlos en el Valle Central, en la costa y algunos condados en el norte, en el sur de California, el norte del condado de Los Ángeles. Esta transparencia representa 1.2 en Los Ángeles, San Luis Obispo, Santa Bárbara, Ventura, uniendo todos esos condados. Así que vemos esa alza de la línea que sí causa preocupación. Pero este es un recordatorio importante de lo que muchos habían proyectado y predicho. Y eso es que apenas veníamos saliendo de la dificultad de la primera ola, anticipando la segunda oleada de esta pandemia entrando al otoño. Me parece que esta mañana había 26 estados que han visto un aumento en sus índices de casos. Reitero que la ciencia había predicho esto. Si volvemos a la forma original, si no tenemos cuidado, si no estamos usando mascarillas, si no estamos ejerciendo distanciamiento físico, lavándonos las manos y buena higiene, estos números pueden comenzar a ascender. Y esto va a poner presión en nuestro plan de niveles y nuestra capacidad de reabrir, no solo negocios, sino de reabrir las escuelas. Una prioridad importante para cada uno de nosotros. Así que es importantísimo recalcar para cada uno de los individuos la importancia de seguir siendo vigilante, seguir haciendo lo que han estado haciendo en los últimos dos meses y medio que hemos estado aplanando la curva de la transmisión en California. Nunca en un periodo de 14 días habíamos estado a más de 8% de índice de positividad, mucho mejor que la mayoría de los estados en el sur de los Estados Unidos, hablando de Texas, Arizona, lugares en el que se ha visto un aumento de casos como Florida. Pero si experimentamos ese aumento, pudimos jalarlo hacia abajo otra vez a menos de 3%, pero en el índice, este punto R, efectividad, es importante respecto al trabajo que todos tenemos que hacer para seguir viendo una disminución, no solo un aplanamiento de los índices de transmisión, no solo un aplanamiento de los índices de crecimiento, tenemos que abordar el problema del desamparo de personas sin techo. Seguimos concentrándonos, enfocándonos, tratando de lograr más en este sentido. Disculpen la transición de los incendios silvestres a la transmisión de COVID y personas sin techo. Yo alegaría que la crisis de personas sin techo merece el mismo ejemplo y resolución que las otras crisis. Por eso, en las últimas semanas hemos estado actualizándolo sobre nuestra inversión de 450 millones de dólares Home Shelter de 600 billones, proporcionando y mejorando servicios en torno a viviendas, apoyos, programas de apoyo para personas, ayudándolas a transicionar a un punto de optimismo, tratando de ayudarlos a salir de las calles, ayudarlos a transicionar a un punto de ser autosuficientes. Hoy estamos anunciando la tercera ronda de subvenciones. Ya hemos concedido 450 millones de dólares en más de 3,000 unidades que pronto estarán disponibles. No estamos hablando de nueva construcción necesariamente, sino innovación, adaptación, remodelación. En algunos momentos les voy a dar un ejemplo. En esta tercera ronda de 360 millones de dólares irá a 19 proyectos en 15 jurisdicciones. Este es un ejemplo de esas jurisdicciones, algunos de los proyectos e innovaciones que estamos pidiendo. Cuando digo innovación, me refiero al tiempo de inicio a final del proyecto. Pero también, sobre todo, importantísimo es movilizarnos con resolución, como lo exige la crisis, sin esperar tres, cuatro, cinco años, como a menudo sucede, entre una propuesta y un proyecto siendo completado. Aquí pueden ver en el condado de Los Ángeles, viviendas interinas disponibles a distintos condados, Tulare, Tejama, Mariposa, ayudando a personas. Estamos viendo ayuda y apoyo en muchas partes del estado y otros lugares donde no han visto apoyo del estado de California en el pasado, que ahora están recibiendo ese apoyo, inversión en condados locales y jurisdicciones locales. No solo ciudades y condados, obviamente también organizaciones sin afán de lucro que son parte de esta estrategia. En Los Ángeles puede ver que hay cinco proyectos grandes en los cuales estamos invirtiendo 269 unidades solo en Los Ángeles. En Long Beach, 100 unidades, Santa Bárbara, una conversión de convertir un edificio de oficinas a departamentos. Este es un área de enfoque, de innovación, incluyendo sociedades que avanzamos con los indios de Savannah Puma. Una adquisición de un hogar multifamiliar. Queremos hacer más y ver más de ese tipo de actividad con las tribus. En Stockton, también, el alcalde ahí está siendo muy innovador en su forma de abordar. Tiene un motel que se está siendo convertido. Estaba aguardando este anuncio de hoy. También estamos haciendo esfuerzos similares en otras partes del estado, incluyendo el condado de Humboldt. Conversión de moteles a viviendas útiles. Tenemos 200 millones de dólares. Y esto es muy emocionante para mí, para mi perspectiva, y espero que también lo sea para ustedes. Hemos encontrado dinero no destinado, relacionado a COVID-19. 200 millones de dólares adicionales que ahora queremos invertir en el financiamiento de Home Key. Esperamos de esta manera eliminar la lista de espera, o casi eliminar la lista de espera, para proyectos que fueron presentados, un número sin precedentes de proyectos fueron presentados. 20 o más proyectos adicionales aguardando aprobación legislativa. Esperamos recibir esa aprobación y estamos muy agradecidos por la sociedad Holly Mitchell y muchos otros que han formado parte de ese comité legislativo. Una vez que aprueben estos 200 millones adicionales, trataremos de destinar estos de inmediato a estas comunidades y tratar de eliminar la línea de espera, tanto como sea posible. Estaremos a más de 800 millones de dólares en pocas semanas. 800 millones de dólares en pocas semanas. Estaremos a más de 800 millones de dólares en pocas semanas dirigidas, abordando problemas reales, con soluciones a corto plazo que darán apoyo a largo plazo para individuos sin techo en el Estado. Esto es algo sin precedente en la historia de nuestro Estado y reconozco que con eso no basta. Y por eso anticipo con ánimo actualizarlos regularmente y esperamos poder lograr más. Y esto es lo que podremos hacer con estos 200 millones de dólares adicionales. Buena estrategia, nueva creatividad para avanzar eso. También es importante avanzar la causa de participar en el censo. Hubo todo tipo de esfuerzos para vandalizar el proceso del censo. El proceso del censo ha sido impactado por decisiones malas de normas públicas proviniendo de Washington DC. Ha sido avanzado por buenas decisiones de los tribunales y juicios prudentes en base a la ley. También ha sido impactado por toda una variedad de cuestiones. Inundaciones en algunas partes del país, incendios acá en la costa del oeste. Claramente impactados por lo que pasó con COVID-19. Y por eso es crítico, absolutamente esencial que todos participemos en el censo. Y lo digo ahora porque no nos queda mucho tiempo para completar nuestros formularios del censo. La decisión actual judicial presiona los esfuerzos por parte de la administración en Washington DC de terminar con el censo de inmediato. Que tiene el único propósito de que no se cuenten algunos ciudadanos estadounidenses. Creando una división mayor y una falta de confianza mayor. Y denegando la voz a mucha gente. Y no hay buena razón para hacer eso. Es solo excusa política, razón política para interrumpir el proceso del censo. Así que estamos resistiéndonos a estas fuerzas influyentes que provienen de Washington. Para tratar de afectar el conteo de gente en el censo. Y es importante para un estado importante como el nuestro. Porque podríamos perder 10 mil dólares por persona. 10 mil dólares por persona que se pueden perder. Piensa en su propia participación. Quiere una contribución a su estado y a este país. Contribución de 10 mil dólares. Solo complete el censo. Nueve preguntas sencillas. Sin peligro. Sin riesgo. No tienen que preocuparse de que esa información sea enviada a las agencias equivocadas. Hay una forma simple de completar el censo. Y vamos a completar estas en un momento. Pero prefiero compartir con ustedes cuáles son esas formas fáciles con este anuncio público que vamos a lanzar. De hecho, ya se lanzó hace algunos días. ...es que pueden mejorar nuestra comunidad. Simplemente por completar el 2020 census. Take the census online. Visit my2020census.gov. Next, select Star Questionnaire and answer questions about your household. No census ID required. Give us a call. You can complete the 2020 census by phone in 13 languages. Mail in. If you've received a questionnaire in the mail, you can fill it out and mail your form to the U.S. Census Bureau using the envelope that came with the questionnaire. It's that easy. And it is that easy. Y si es así de fácil, vayan a my2020census.gov, my2020census.gov. Si es que no ha tenido el privilegio o nuestra responsabilidad colectiva como individuos, ciudadanos activos, es de participar, completar ese censo. Si no puede hacerlo en línea, les insto a que recojan el teléfono. Marquen 844-330-2020. 844-330-2020. Si no lo ha hecho, si ya se lo enviaron por correo y lo tiene ahí sobre la mesa o en el contador de la cocina, tal vez pueda abrir ese sobre, completar el formulario y enviarlo. Tenemos hasta el 30 de octubre, 31 de octubre, creo, para enviar esos. Se han llevado a cabo muchos esfuerzos para denegarnos el derecho a tener el censo, así que hay que hacerlo por el bien de todos. Hablando del número de semanas que nos quedan, antes de entrar a la temporada pico de gripa, de influenza, pueden ver que aumentará los índices de propagación de influenza. Estamos a la vuelta de la esquina de esa temporada. Ya se ven señales. En resumidas cuentas, es importantísimo cuidarse a sí mismo y a sus seres queridos. Con una vacuna se está cuidando a sí mismo y está mitigando el impacto de lo que algunos llaman la pandemia gemela o melliza de las transmisiones de COVID-19 e influenza. Pueden ocurrir simultáneamente causando tensión en nuestros sistemas de hospitales, a la vez ocupando muchos recursos, impactando la calidad de atención médica que muchos merecemos. Por eso es importantísimo vacunarse para influenza. Yo lo he hecho cada año, desde que puedo recordar. Es muy simple hacerlo y el vacunarse para la influenza es seguro, no conlleva peligro. Y para que vean cuán seguro es, quería aprovechar un momento de su tiempo a tomar el momento para que me den mi vacuna de influenza aquí, para demostrarles cuán fácil se puede hacer. Y les insto a ustedes que también hagan lo mismo. Aquí tengo a mi doctora que me va a dar mi vacuna. Y tengo la camisa de manga corta, que es la camisa preferida para cuando uno se va a inyectar. Quería presumir los bíceps, pero no tengo nada que presumir. Dígame cuando ya lo haya hecho. ¿Ya lo hizo? Ni lo sentí. Es facilísimo. Así que les insto a todos que vayan a que los vacunen para la influenza. Gracias por esta demostración. Y les recuerdo que la temporada de gripe está a la vuelta de la esquina. Les quiero instar cuán importante es el vacunarse para mitigar la propagación, no solo de influenza, pero también impactando nuestra capacidad de cuidarlos a ustedes, sus seres queridos, miembros de la comunidad, respecto a la propagación de COVID-19. Así que generalmente en eso estamos actualmente esta semana con las noticias de último momento. Pueden buscar información adicional en esta transparencia sobre la prevención de la propagación de influenza para ayudar a todos a mantenerse sanos. Les pedimos que sigan haciendo lo que ya han estado haciendo. Les recordamos el poder y la importancia de protegerse usando mascarilla. Es un punto interesante que en el hemisferio sur de este país del mundo, más bien en el hemisferio sur, países como Chile, Australia, Sudáfrica, han visto una temporada suave de influenza. Gracias a que la gente ha estado usando mascarilla, no solo para abordar COVID-19, sino por los beneficios de usar la mascarilla, se ha mermado la propagación de influenza y lavándose las manos, reduciendo su contacto con otras personas. Por supuesto, esto ayudará a mitigar esta temporada de influenza, no solo la transmisión de COVID-19. Esta transparencia, ya muchos de ustedes la conocen, es muy importante en ese sentido, en vista de nuestra temporada de influenza que se aproxima. Ahora, con mucho gusto, contestaré sus preguntas y reitero, muchas gracias por su tiempo y atención. Gobernador, muchas gracias por otorgarnos el tiempo que nos ha otorgado ella. Usted es uno de los demócratas que tendrá un impacto sobre los seis jueces conservadores en la Corte Suprema. ¿Puede hablarnos más específicamente de las políticas de California, sobre todo el peligro que podríamos correr en California? Pues, basta decir que en cuanto a justicia social, ambiental, económica, en términos generales, estoy muy preocupado. Claramente que estoy preocupado por decenas de miles de personas que tienen condiciones preexistentes debido al ACA, la expansión del sistema de Medicaid en este país y el impacto que esto puede tener en millones de personas que pierdan su capacidad de obtener atención médica de calidad. Estoy preocupado por el medio ambiente, aire limpio, me preocupa que no hay agua limpia. Perdón, la capacidad de los estados como California de continuamente dirigir al mundo en cuanto a crecimiento ecológico. Combustibles verdes, combustibles verdes, me preocupan las comunidades minorías, que son minorías, la comunidad LGBTQT. Muchísimas cuestiones que se presentan, obviamente, como puntos de preocupación y puntos de partida respecto a precedentes. El impacto Roe vs. Wade, el impacto de la opción de la gente, que impacta tan claramente el estado de California. Todos estos son puntos de preocupación. 63, la mayoría pueden impactar en todas estas cuestiones en la legislatura. Así que este es un momento importante en la historia de nuestro país. Y yo sé que todos sentimos ansias, por lo menos aquellos de nosotros que se preocupan por la situación de la Corte Suprema. La decisión por eso es mucho más importante y esencial. Gracias, gobernador. Tengo dos preguntas. Primero, hemos visto que han mejorado los números del coronavirus, pero el doctor Gali dijo que podría haber un aumento, o sea, un aumento del 89% de hospitalizaciones. Eso significa que se pueden limitar los servicios. Depende de cuando la escuela tome la decisión, si ellos pueden moverse en esa dirección en base a la concurrencia con el condado. Hay centenares de escuelas, más de 600, la última vez que lo revisé, que han recibido renuncias de todo el estado de California, escuelas primarias. Mis hijos, tengo uno de 11, otro de 4. Estamos en esa categoría ampliamente. Pero más allá de eso, no tengo ninguna última noticia respecto a mi estatus y el de mi familia. Respecto a la cuestión más general de la transmisión, yo diría a todos los comerciantes, hombres y mujeres, empresarios, que mantenemos la vigilancia, seguimos ejerciendo distancia social, reduciendo la aglomeración con otras personas. Si cumplimos con estos mandatos de uso de mascarilla, podemos abordar considerablemente las cuestiones que usted ha mencionado en su pregunta, que eso es fundamental. Realmente todos tenemos que mantenernos vigilantes. Al modificar, al hacer progreso, y sí que estamos logrando progreso, mañana van a oír al doctor Gali traerles las últimas noticias de los niveles. Hay condados que se están desplazando a nuevos niveles que les permitirán modificar algunas actividades comerciales. Y lo podrán hacer sin peligro, con los ojos abiertos, sabiendo claramente la situación al entrar al otoño. Si la gente puede tomar esto en serio, sin bajar la guardia, esta transición al otoño, y espero que para la primavera, cuando tengamos una vacuna, y que podamos dejar atrás COVID-19, si podemos hacer todo nuestro poder para mitigar la propagación en las próximas semanas y meses, entonces podríamos evitar ese ejemplo que acaba de expresar usted. Gracias. Lamento que haya ruido de trasfondo. Quiero preguntarle una pregunta sobre la situación general y la legislación. Repito, una pregunta más amplia, no específica. Hay muchas personas que están perdiendo su seguro médico. Va a ser algo desde una perspectiva más amplia para poder ayudar a estas personas a tener mejor cobertura y para que no se corten estas medidas. Mirando hacia adelante, me gustaría saber el año próximo si realísticamente los costos de cuidados médicos van a ser más asequibles. ¿Está en su agenda? Estamos comprometidos a cobertura médica general. Queremos avanzar la causa de salud, también salud mental. Tenemos un nuevo paquete de paridad de salud. La semana pasada firmé unos paquetes como ejemplo de esos esfuerzos. Estamos comprometidos a largo plazo, no solo de reformar nuestro sistema de Medicaid, MediCal, en el Estado de California, a través de un programa que se llama CalAIM. En el futuro hubo retrasos por limitaciones presupuestales, pero en esta reforma estamos comprometidos a avanzarla en los próximos años para reimaginar nuestro panorama de salud mental y nuestro sistema de financiamiento, nuestro sistema de incentivos, de prevención. Un programa que hemos diseñado con mucho trabajo arduo y esperamos poder avanzarlo pronto. Estamos comprometidos a esa causa. Ya en sí estoy trabajando con algunos proyectos de ley que tengo en el escritorio. Al final de esta sesión legislativa tengo que terminar para el miércoles, pero también simultáneamente trabajando en el presupuesto del año próximo. Y la salubridad es una prioridad para mí y mi administración. La salubridad a largo plazo, por supuesto, es algo importante. También la salubridad para personas de avanzada edad, no solamente en el mercado, pero también viendo a largo plazo, haciendo bajar el costo de salubridad y también reduciendo los riesgos para personas de avanzada edad. Y con todo esto avanzaremos eso respecto a en qué situación está la economía, cuál es nuestra capacidad de cumplir con algunas de estas ideas audaces. Y esto será determinado por un número de cuestiones que se llevarán a cabo o comenzarán a tomar forma en los próximos meses. Recuperación macroeconómica, la habilidad de mitigar la propagación de la enfermedad, que ayudará a esa recuperación económica, ingresos generales y quién será el próximo presidente de Estados Unidos. Quería preguntarle algo, gobernador, que tiene que ver con los incendios aquí en el Estado. Hemos invertido mucho dinero en estos años para prepararnos a la temporada de los incendios y evitarlos. Y sin embargo, estamos viendo incendios en zonas que no se habían visto afectadas en estos años. Entonces, hacia futuro, ¿debemos tomar otros pasos para poder atacar este problema? Es una oportunidad para recordarles de los compromisos que hemos hecho de más de duplicar la vegetación en California para avanzar la causa que avanzamos hace algunas semanas en sociedad con el Servicio Forestal de California para que ellos puedan abordar 57% de las tierras forestales en California bajo su jurisdicción, 3% bajo jurisdicción del Estado. Hemos estado invirtiendo más que el gobierno federal y más para invertir en vegetación y administración de bosques en terreno federal que el gobierno federal mismo. Es una nueva sociedad que está tomando forma. Avanzará una estrategia más coordinada con más recursos del gobierno federal que debe ayudar a avanzar nuestros esfuerzos en la prevención de incendios. Actualmente hay 35 proyectos en el Estado de California. Pudimos completar esos dentro de los 15 meses. Algunos estaban en la lista de causas. 10, 15 años para completarlos. Pudimos completarlos en 10, 15 meses. Estamos tomando el espíritu de cooperación en ese propuesto y estamos escalándolo. Y esto responde específicamente a su pregunta. Estarán oyendo de mí y de nuestro equipo Cal Fire, Tom Porter, el jefe Porter y otros sobre nuestros esfuerzos de aumentar considerablemente las prioridades, proyectos. Y las prioridades no solo es ver la administración de vegetación y árboles, bosques, sino el destinar los gastos de esta agencia en la perspectiva de comunidades que son las más vulnerables, que podrían verse más impactadas en cuanto a estructuras o vidas perdidas. Cuestiones de ingreso y egreso o salida de esos lugares. Así que hablaremos más y más de estos esfuerzos en las próximas semanas. Además, como acabo de señalar, en el presupuesto del año próximo hemos incluido una cantidad histórica en el presupuesto. El año pasado, la administración de Brown y en los primeros dos años de mi administración seguiremos haciendo más para invertir en la prevención. Predespliegue de recursos, bomberos, capacitación mejor para bomberos, tecnología nueva, incluyendo la propuesta RF2, que es de innovación, que ha ayudado muchísimo en este año para predecir incendios, ayudándonos a destinar recursos a donde más son necesarios, usando la tecnología de vanguardia para peinar las áreas y cubrirlas ampliamente, incluyendo compañías de utilidades públicas independientes que están cooperando en este esfuerzo también. Está entrando más equipo de supresión de incendios, aeronaves, más equipo que ha sido comprado pero no ha sido entregado todavía. Veremos que este equipo se entregará hacia finales del año, el año próximo. Así que hay muchísimo progreso. No estamos inmóviles. No somos víctimas del destino. Queremos formar nuestro futuro. Queremos trabajar en supresión, prevención y trabajar en adaptación y estrategias a largo plazo para descarbonizar nuestra economía. Y creo que tomamos un paso muy audaz la semana pasada con el anuncio que hicimos codificando estos esfuerzos con la Junta de Recursos de Aire de California con ayuda de Mary Nichols y el trabajo con la legislatura en esa causa colectiva para cambiar la forma que generamos y consumimos electricidad en el estado de California. ¿Qué tal, gobernador? Gracias por haber tomado nuestra pregunta. El operativo especial ha visto el problema de la fraude mediante el correo. Entonces, queremos saber cuán extendido ha sido este fraude en términos monetarios. Y sabemos que usted está llevando a cabo una causa noble. ¿Están ustedes financiando causas importantes como la de las personas sin casa? Díganos en términos monetarios cuánto va a ser. El estado ha invertido casi mil millones de dólares hace seis meses. El problema del desamparo era una primera prioridad en California para muchísimos políticos exigiendo que hiciéramos más en ese espacio. La crisis solo ha empeorado, no mejorado, debido a COVID-19. Así que nuestra responsabilidad persiste. Y mi compromiso y resolución aún ha aumentado solamente. El punto que usted está reiterando es más amplio. Es que todos necesitamos apoyo. Hemos hecho mucho trabajo para trabajadores esenciales, familias trabajadoras, protegiendo a personas que tienen permisos de ausencia por enfermedad, dando más apoyo, incluyendo un crédito impositivo, avanzando más de un billón de dólares para dar más dinero de contribuyentes a los ciudadanos del estado. Así que tenemos un número de esfuerzos para avanzar a familias de clase mediano, de clase trabajador, no solo personas que han sido declaradas sin techo en California. Y también sobre la cuestión de salubridad. Ningún estado en California ha avanzado más apoyo para familias de clase media, ganando 50 mil dólares al año. Y subvencionando el costo de salubridad que California, ningún otro estado ha podido replicar esto. Nosotros reconocemos que nos falta mucho trabajo por hacer, pero este es un buen ejemplo de cuán comprometidos estamos a ayudar a la clase media, a la clase trabajadora. No solo a personas que viven en las calles, o que viven abajo de las carreteras vulnerables a enfermedad, vulnerables a tener que terminar en las calles de nuestro gran estado. Gobernador, dijo usted que apoyaba el que se prohibiera el cracking. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer a nivel legislativo para que esto suceda? ¿Va a participar usted a esa batalla legislativa? Sí, definitivamente. Gracias. ¿Qué tal, gobernador? La oficina del secretario de Estado está gastando 45 millones de dólares para llegar a la gente, para incitar e invitar a la gente a votar, sobre todo las personas que apoyan a Biden. ¿Cómo se está haciendo esto legítimamente? Discúlpeme que no conozco los detalles específicos del contrato. La oficina del secretario de Estado ha emitido esa. Voy a investigarlo y después le contesto la pregunta. Gracias a todos por su tiempo y su atención. Gracias en particular a todos ustedes que continuamente siguen haciendo una labor maravillosa para frenar la propagación de COVID-19. No se puede enfatizar lo suficiente. Cuando vimos que los índices de positividad están comenzando a ascender poco a poco, es importantísimo seguir siendo vigilantes y cuidadosos, mitigando la propagación. Y es sobre todo bien importante este último punto. Cuando el CALFAR, la oficina de servicios de emergencia, Aguasil, policías, otras autoridades piden una evacuación, es importantísimo que tomemos en serio estas órdenes de evacuación relacionadas a los incendios. La dinámica del cambio climático, la dinámica de la falta de aplicación de protocolos de mitigación en nuestros bosques, ha resultado en estos incendios feroces, silvestres. Y esto es un recordatorio para todos, que debemos tomar muy en serio esas órdenes de evacuación. Tantas personas han perdido la vida, estaban siendo cautelosos nada más respecto a esas órdenes. Pero tenemos que enfatizarlo una y otra vez. Por favor, obedezcan los mandos de las autoridades, las órdenes. Entonces, cuando levantan la voz de alerta, instándoles a que usen los recursos que tienen disponibles para que puedan concentrarse en los incendios y no solo las evacuaciones. Así que el evacuarlos ayuda a mitigar la propagación de los incendios, impacta los esfuerzos de supresión de una forma muy tangible y real. Permite que los bomberos hagan su trabajo, que es de salir y salvaguardar su propiedad y sus vidas. Pero ustedes, todos nosotros, tenemos un papel importante en todo eso también. Así que muchas gracias a todos. Anticipo con ánimo traerles las últimas noticias de esos retos y batallas que estamos enfrentando. Mañana el Dr. Galley les traerá las últimas noticias sobre el estatus de niveles también. Muchísimas gracias. 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 Gracias.